¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El número de refugiados en Pilar son 900 familias que esperan que bajen las aguas. El número de refugiados en Pilar son 100 familias que esperan que bajen las aguas. ¡Suscríbete al canal! 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 pocas cuadras nada más de lo que es la base de operaciones del grupo Lince, donde se encuentra el departamento de investigaciones, dirección del área central de la Policía Nacional, se encuentra cerca una comisaría, todo cerca, pero no es suficiente para poder dar seguridad a este local que ya varias veces fue blanco de los delincuentes y esta vez volvieron, se llevaron incluso hasta los chocolates que habían acá en el mostrador. Cada vez son más y más osados los delincuentes, por algo ya lo son. Dale Raúl, buen trabajo. Señoras, señores, envíe su video al 0985 30 300, el reporte al WhatsApp Ciudadano, para observar todo lo que ha ocurrido este fin de semana. Y no tiene que ver con el clima en sí, sino que con lo que se vive en la calle. Veamos lo que pasó en lo más brutal. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! Él coman la mosquete, yo la desafío, la mosquete, ahí vemos a gente que metía con la remera de la Olimpia, estaban pero moliendo a golpes a este muchacho. A nivel naupén, se decía una señora, nadie pudo defender a este hombre que quedó con la remera totalmente rota. Dicen que es hincha de Cerro Porteño y de esta forma los hinchas franqueados lo molieron a golpes. 25 detenidos el resultado tras el operativo de agentes de la comisaría 22. Esto en Lomapotá ocurría a las puertas del fin de semana. Cambiamos de frente y nos vamos hasta Coronel Oviedo. ¿Les parece? Para ver qué pasaba en Noche y Madrugada. Suena de fondo historia de amor del grupo Brindis que sirvió como cortina musical para esta pelea callejera. Se tomaron a golpes personas totalmente ya alcoholizadas. Vean ustedes como el muchacho de azul intentaba salir, sin embargo, un certero derechazo lo tira al suelo. Baja el volumen el conductor y ¿qué le comenta ahí a la chica escuchar de vuelta? Todos jóvenes ellos, papá y mamá, pecuaba, 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 pecuaba. A tener mucho cuidado con esto, mamá había salido un rato con los muchachos. Y se va y protagoniza este tipo de hechos bastante jóvenes, estos boxeadores callejeros. Vamos a otro video que ha llegado al 8-5-30-30-00. Final en Mallorquín. Vean cómo terminó la situación Karen Dú versus Hernandarias. Final de fútbol, Peñatén de Mígena, categoría sub-13, es decir, jovencitos todavía, casi niños. Quienes disputaban esta final, pero papá, mamá, encargados, tíos, primos, herea, entraron a pelearse. Por fortuna los chicos estuvieron lejos de esto, pero creo que incluso es una mujer la agredida. Qué cobarde este hombre que golpeó a esta mujer de manera salvaje. Pasó en Juan León Mallorquín en una final de fútbol de una categoría menor. En la zona de la costanera, así se trenzaban a golpes los muchachos que buscaron divertirse lastimosamente de esta forma. Piñas van, piñas vienen, los muchachos se entretienen, dice esa canción conocida. Y lastimosamente eso fue lo que estuvo primando en la costanera de la ciudad de Encarnación. Cero ausencia de la policía, evidentemente todo se salió de control. Envíe su reporte como estas personas al 0985 30 30 00. Los trabajos seguimos encarando de manera sistemática y metódica. Nuestras embarcaciones de la prefectura naval siguen realizando rastrillajes exhaustivos. Nuestros canes realizan puntos estratégicos en la tierra y en algunas islas aledañas a la zona de búsqueda. Con la prefectura general argentina tenemos un convenio de cooperación. Quienes nos han contestado favorablemente y están realizando también rastrillajes del lado argentino del río. Ya Marcelo nos contaba lo que pasaba el fin de semana, pero hay un episodio en particular que se registró en Presidente Franco y que protagonizó una mujer muy conocida. Escuchen lo que pasaba. ¡Eli, uno más! ¡Eli, uno más! ¡Última! ¡Última! ¡Eli, vamos a poder! ¡Uno más, uno más! ¡Última! 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 Este hombre que vemos en imágenes se acerca a esta mujer. Su nombre es Ramona Elizabeth Villagra, pero es conocida como Eli Villagra. Ella es modelo, es influencer también. Esto se había dado a la salida de un local nocturno donde este hombre de camisa o remera amarilla se le acerca y le pide que efectúe disparos. La primera vez lo hizo, la segunda ya no quería, le dijo, yo soy agente antinarcóticos, no te vaya a preocupar. Efectuó un disparo y luego terminó abordando su camioneta. Esta situación derivó en la intervención de la fiscalía, también de la policía. Rápidamente llegaron a la casa de Eli Villagra. Ella fue trasladada hasta sede policial en carácter de morada luego de este incidente. Horas después ella habló, pidió disculpas y dijo que la obligaron prácticamente a efectuar estos disparos. Escuchen lo que decía. Pensé que era arma de viento, como pueden ver, ahí yo probé. Cuando me di cuenta que no era, entonces me negué totalmente. Ya no disparé, pueden observar ahí. Y también aclarar a la gente que yo no estaba borracha, como dicen, que es una loca, inconsciente, borracha, no, yo no tomo, la gente que no conoce sabe eso, inclusive me hicieron el narcotés y salió negativo. Entonces podemos comprobar de esa manera que muchas veces la gente dice cosas que no son, les juzgan y solamente a modo de aclaración, pero de todos modos también pido disculpas por ser inconsciente pensando de que el arma era de aire, ¿verdad? Pero fue también en un lugar así, en un baldío, pues, no fue así en un lugar donde había mucha gente. Mucha gente me dice que es fama, aprovechó, pero yo no puedo porque para mí es totalmente una quemada, una vergüenza, seguro que me siento así súper mal, no pensé pasar por esto como se dice realmente. Siempre la gente inventa cosas, entonces yo ya estoy luego acostumbrada a eso ya que estoy expuesta, entonces trato de no leer, de no ver por mi paz mental, estoy con la conciencia limpia. Tiene con una situación que también tiene conocimiento de la utilización de armas de fuego, lo había compartido en su momento y más que nadie ella debía haber sido consciente que efectuar este tipo de disparos podría tener su costo. No sé si tenemos la fotografía de ella cuando hacía prácticas de tiro, ella tiene conocimiento, incluso había realizado un curso hace unos años atrás y de hecho sabía de cómo se maneja el arma y lo que esto podría acarrear. Su papá habló también sobre la situación, dijo que ella salió un rato nada más de la casa y luego ya demoró bastante hasta que entró en contacto con su familia y les dijo que estaba en problemas. Esto es lo que decía el papá de Eli Villagra. La noche ya estaba en casa y de repente le llamaron, venía acá, le dijo, necesitamos tu presente, después me dijo, papá me voy un rato, no te vayas a estar, le dije, no, un rato me llamaron, entonces fue y no vino más, no vino más, después más tarde llamó y dijo que estaba en un problema, había sido que le echaron, le echaron porque a propósito le hicieron, ¿verdad? Una trampa han sido, millagra. Yo digo que le hicieron porque yo cuando era así, yo era una profesional, una ingeniera, ella es persona pública, se conoce, ¿verdad? Y ella misma no va a hacer. Le prepararon esto, ¿verdad? Esto es lo que decía el papá, la fiscal terminó imputando a ambos, a ambas personas que aparecen en imágenes, esto es la imagen que hacía referencia de que Eli Villagra tenía conocimiento del manejo de armas y mínimamente tenía que saber también que efectuar disparos en un lugar donde había mucha gente porque se veía varias camionetas estacionadas en una zona poblada, tenía su riesgo, ella incluso había publicado y hablado al respecto de su preparación para el manejo de armas, por esa razón ella misma admite su equivocación y por supuesto una imprudencia total. La fiscal Cintia Leiva terminó imputando a Eli Villagra y al hombre que aparece en imágenes que en principio dijo era agente antinarcóticos, pero se descartó esta posibilidad, él está con orden de detención, hasta este momento no se presentó ante la fiscalía. Ya se encuentran imputados en el día de ayer, se formularon la imputación en contra de ellos y a disposición ya del juzgado por el hecho de violación a la ley de armas y el ciudadano Juan Manuel Allende Ojeda ya se encuentra con una orden de captura y detención. ¿Hasta el momento el arma no fue ubicado? El arma hasta el momento no fue ubicado, se presume que es una pistola y que aparentemente sería propiedad de Juan Manuel Allende. ¿Se pudo también identificar a este hombre? ¿No sería agente policial como él decía en el video? No sería agente policial, de acuerdo a las informaciones que nos brindaron del departamento de investigaciones, no es agente policial. ¿Y si se ponen estas personas? A una pena privativa de libertad de 5 años. Es una sanción y una advertencia clara también para la ciudadanía que estamos en un tiempo donde generalmente se realizan disparos al aire. Asimismo, una advertencia que estos tipos de hechos también se exponen a una sanción elevada. Juan Manuel Allende es este joven al que vemos en imágenes. La policía fue hasta su casa a buscarlo, él no se encontraba. Se confirmó que tiene un arma de fuego a su nombre. Está con orden de captura y lo están buscando. Vamos a estar ampliando esta información más adelante. Blanca López, de hecho lo anticipábamos, comentarnos de qué se trató, hay aprendidos, hay registros filmes. Bueno, es la banda del picanto, porque utilizan dos vehículos de la marca picanto. ¿Dónde más actuaron? En Luque, en la zona de San Lorenzo, en la zona de Fernando de la Mora y un poco en Asunción. ¿Por qué, Roberto, te hago esta idea? Porque nuevamente atacaron dos vehículos de la línea picanto y llegan a una estación de servicios sobre la calle Soldado Abelara, una cuadra de acceso sur, pero ingresan casi como Juan por su casa a esta estación de servicios. Se llevan un botín de más o menos 100 millones de guaraníes. Y lo que llamó la atención a la policía es que todos los sistemas de seguridad estaban habilitados, pero para que los criminales entren sin que se activen las alarmas. Hablamos con el jefe de la Comisaría 11, Arroyo Seco. En primer lugar, no se llegó a activar el sensor de movimiento, no sonó la alarma. Otra cosa, ahí la puerta principal donde se encuentra la caja fuerte, tampoco no estaba asegurada. Otro punto resaltante, la caja fuerte no estaba llaveada, no estaba asegurada. Según se llegó a visualizar en el circuito cerrado, seis veces se llegó a golpear con un mazo que tenía consigo los supuestos malhechores. Malhechores, en este caso, también abrieron la caja fuerte y llama poderosamente la atención. Por eso, por disposición fiscal, fueron aprehendidas tres personas. Una de las playeras, el administrador, el que fue aprehendido por disposición fiscal. Y el jefe de seguridad de esta firma. Siempre estaban operando por la zona, entonces, Blanca. Y esta vez sí se puede apreciar claramente las imágenes. Lo que llama la atención, ¿por qué no se activaron dos mecanismos de seguridad? Eso llama poderosamente la atención, por eso están aprehendidos estos tres funcionarios. Pero, la banda del picanto ya estaba en la mira de algunos investigadores que este sábado hicieron un procedimiento, Roberto. Fue detenido un sicario que había cometido un hecho en San Pedro. Ahí yo le pregunto, ¿qué vínculo puede tener un sicario con una banda que es especialista en asaltar estaciones de servicios y supermercados? Comisario Jorge Monjes, del Departamento Contrafraude y Estafas de Automotores. Este detenido del sábado, ¿qué era de esta banda? Sí, exactamente. Este sujeto, Fidel Miranda Salazar, era un integrante de esa banda, era uno de los líderes de esa banda que están cometiendo hechos, ya sea robo de supermercados, estaciones de servicios, farmacias. Y como usted estaba ya mencionando, están operando zona central y parte de San Lorenzo, Luque, Fernando de la Mora. Tenemos en una tienda de conveniencias también un video, ellos ingresan entre muchos, como para atontar a los empleados. Así mismo, son un grupo de varias personas, que integran varias personas, aproximadamente 6 a 8 personas, fuertemente armadas con armas largas, escopetas, pistolas, revólver, y están actuando de esa forma. Bueno, estas imágenes que tenemos de este local de conveniencias, ellos hace poquito fue eso y también se llevan un buen motivo. Sí, así mismo. Y justamente hoy a la madrugada ya efectuaron nuevamente otro atraco y se llevaron aproximadamente 100 millones de guaraníes. Fidel Miranda, es el sicario, vino a liderar acá en Asunción. Sí, exactamente. Él cometió hecho sicariato y posterior a eso se vino hacia zona central y estaba como uno de los líderes de esa banda. ¿Cuántos asaltos más o menos habría cometido? Y según estamos manejando personal de investigación de inteligencia, aproximadamente 7 o 8 asaltos ya estarían lo que estamos manejando. 7 o 8 asaltos. Un dato no menor, Roberto. No abandonan los vehículos. Serían dos picantos los que utilizan y luego se guardan estos vehículos. 7 o 8 asaltos. ¿Serían vehículos legales, no robados? Y estamos manejando que uno de esos sería vehículo legal y el otro sería un vehículo ilegal. Y estaría bueno que la gente que esté viendo eso, que informe a la policía comunicando a 911 y su paradero para poder agarrar a esa persona. Y buscan lugares donde tienen muchas rutas de escape, Roberto. Como en este caso, por ejemplo, tenía la vía de escape. Acceso sur, como para irse hacia la zona de Guarambaré, de Ipané, de Itá. Y también para volver, retornar a Asunción o en el mejor de los casos a Fernando de la Mora. Así también fue en los otros hechos. Se busca la banda del picanto, Roberto. Estudian muy bien la zona, entonces tienen un conocimiento acabado, cuadriculan y finalmente hacen su golpe. De todas maneras, la policía está con mucha información y también pide la colaboración ciudadana. Hasta luego, Blanca. Muchas gracias. Vamos hasta Mariano López porque van a realizar controles ya de cara al operativo verano. El Alcotés. ¿Se va a hacer o no, Mariano? Esa es la gran interrogante que vamos a estar ilustrándole a la gente, Marcelo, de manera bien clara, didáctica. Y la semana pasada ya, de hecho, desde la Patrulla Caminera anunciaron que necesariamente tiene que haber un policía o gente de la Fiscalía. ¿Qué piensa la gente? Hicimos un sondeo. ¿Creen que esto va a fortalecer un poco la transparencia, el control entre las instituciones? ¿O termina siendo lo que el señor Roberto Pérez reflexionaba días atrás? Hay que dividir más la repartija y hay que probar un poco más de platita para la coima. Tranquilos, señores, que vamos a hablar de eso enseguida aquí, desde la base central de la Patrulla Caminera, para entender de qué manera se va a trabajar y si esto será efectivamente en beneficio de los conductores y conductoras. ¿Será realmente operativo verano o operativo pan dulce? De eso en instantes, Mariano. Gracias. ¿Por qué había estado planeado? ¿Por qué había estado planeado? Ya, ya, ya repetimos. ¿Properce ya? ¿Cuántos días? ¿Para qué había estado? Sí, pues, a 12 familias, entre 15 familias, no era. ¿Cómo sea? Un año de comida, ¿no? Un día, un día de un salto. autoridad la roger urea por la autoridad de niembuco la persona me hago y coté asistencia humanitaria no vive la hoy en un boquitero no hasta por el momento y la legalmente con sí bueno ya en minutos más vamos a desarrollar este tema que realmente es muy preocupante y tiene que ver con el instituto de previsión social y la posibilidad de reemplazar ciertos medicamentos originales utilizados para tratamientos oncológicos y de pacientes crónicos ser reemplazados por bio similares esto es una versión que está circulando está una versión que está circulando desde la semana pasada más temprano también conversamos con el doctor carlos morinio con respecto a esto exactamente porque esta idea esta propuesta amalia tiene nombre y apellido y justamente es el doctor carlos morinio como gerente del ips ha presentado esta propuesta inentendible para muchos realmente un tema bastante complicado porque la gente cree que su calidad de vida la poca atención que tiene el ips se va a ver mucho más desmejorada te parece si compartimos la entrevista con el doctor carlos morinio que nos decía es la misma característica cumple las mismas funciones cuál es la diferencia se llama licitación en el ips por el aladimumat el original pasa un costo de 8 millones 600 mil guaraníes por cada ampollas por cada ampollas por cada ampollas el dio similar cuesta siete millones ochocientos y pico mil guaraníes son 600 mil guaraníes de diferencia entre un y otro medicamento si a partir de ahí uno hace el análisis en el ministerio de salud el mismo medicamento el original se presenta a competir con el costo de siete millones cuatrocientos mil guaraníes a nosotros en el ips nos ofrecen a ocho millones doscientos treinta y dos mil guaraníes y en el ministerio de salud se compra a siete millones cuatrocientos mil guaraníes hoy en día el ministerio de salud tiene los tíos similares totalmente comprados porque porque se han presentado con mejor costo que el original en cambio si el original a nosotros se nos presenta con el mismo costo que presenta en el ministerio de salud de hecho van a ganar el original aquí se trata de de justificar los el costo porque al ministerio de salud le venden un millón de guaraníes menos y al ips le le venden un millón de guaraníes más lo justo y para eso y yo todos los días estoy en conocimiento de lo que yo juré como médico y lo hago pero continuamente te agradezco que que me menciones eso nosotros vamos a ir trabajando para lo mejor a los asegurados ips eso yo te aseguro entonces quiero darle la tranquilidad que no se trata de darle un aceite que no funciona como dijo el compañero eso no se puede hacer la comparación nosotros vamos a dar los mejores medicamentos a los asegurados cuidando siempre para que ellos tengan lo necesario en la cantidad que requieran acá lo que hay que respetar es la terapia que indicó tu médico tratante si tu médico tratante dice tiene que ser la droga a es la droga a la que a vos como paciente y en base a todos los de los estudios que te vienen haciendo es la que te va a corresponder entiéndase la que te va a venir bien pero en este caso morínigo pasó de médico a economista entonces ahora él quiere reducir 600 mil a un millón de guaraníes por medicamentos originales envíos similares hoy nos toca algunos asegurados mañana le puede tocar a usted señora de seguir buscando una droga un poco más económica para que ellos se beneficien porque hay que saber ese descuento que se hace a dónde va también esa plata si realmente va a ser para beneficio del asegurado y hay gente que ya está en el último tramo de su vida a consecuencia de una enfermedad y que sumado a eso ahora no juegan con la salud mental de estos pacientes marcelo y emocional también por sobre todo amalia la angustia que se apodera de las personas que dependen de medicamentos originales la señora gloria está con nosotros a través del teléfono ella es integrante de una asociación de pacientes oncológicos doña gloria buen día aquí con amalia roberto todo el gran equipo marcelo monjuelos te saluda cómo toman esta postura del ips con respecto a este intercambio de medicamentos doña gloria te pido te voy a dejar con producción vamos a corregir un pequeño detalle porque acá ahora estaba escuchando de vuelta esta entrevista que la hicimos con amalia un poco más temprano en c9n acá se destapa otra olla se desprende otra raíz de este árbol porque morín y yo acaba de decir al menos yo escucho por primera vez que el ministerio de salud pública y bienestar social ya compró todos los los biosimilares los biosimilares es decir voté a un hospital público hoy y tenés biosimilar ya no original entonces es así marcelo y ellos quieren entrarnos como se dice popularmente por el tema de la plata por el bolsillo acá no tiene nada que ver la plata porque a nosotros no nos descuentan ni mil guaraníes cuando no encontramos ese medicamento en la farmacia acá se habla de la calidad de vida del paciente del tratamiento eso es lo que verdaderamente a ellos les debería importar es por eso que la hacía recordar yo acerca del juramento que hizo como médico en el momento de asumir hacemos un intento nuevamente con la señora gloria villasanti que está del otro lado señora gloria me escucha si le escucho bueno ustedes bueno yo ya tuve la oportunidad de hablar con el doctor morín y y él en esa oportunidad él dijo que no iba a hacer lo que está haciendo verdad que no me preocupe porque yo le hablé de la angustia de la desesperación que nosotros pasamos en mi caso que soy una paciente oncológica que soy metastásica y que no voy a tener más cura entonces ellos están queriendo cambiar ese medicamento que a mí me hace bien que me está manteniendo en vida por un día similar en jamás va a ser igual nunca nunca para los pacientes metastásicos o sea que le están queriendo poner precio a nuestra vida y ahora me estoy enterando que ese intento a mí no ahora ni es la diferencia eso no puede ser porque todos hemos contribuido y todos somos dueños del ips y cuando nosotros enfermamos vamos a querer que se nos dé la mejor medicación nosotros estamos peleando por nuestra vida él está peleando por precio se está volviendo un un médico de un médico a un economista y yo lo que le propuse es que se asesore que se asesore que le escuche a los oncólogos que que le escuchen a estas a esos profesionales que se formaron por años en una especialidad como la oncología y para ver qué dicen en los otros países es cierto existen dios similares que fueron aprobados por este de a y e más y todo eso pero son coreanos o chinos y no tienen el el tiene el mismo componente pero uno nunca va a saber si el comportamiento dentro de nuestro cuerpo va a ser igual que el original doña gloria te quiero pausar ahí un ratito porque quiere algo bien concreto valorando todo lo que decís hay información que habla de que esos biosimilares ya se están dando en el ips esto es así sí es así es así porque hay pacientes que no son oncológicos que son de artritis reumatoidea o son de otras patologías que ya se fueron en ventanilla y que ya se les dio o sea que esto que está diciendo el doctor morimio es que van a pensar que van a hacer esto ellos ya ejecutaron con algunos medicamentos es demasiado triste lo que contaba gloria y de ahí que es tan importante el empoderamiento en conocimiento por parte del paciente que sepa la droga que realmente tiene que recibir y que no le quieran vender otra o decir que esa otra también es buena porque lastimosamente con los términos médicos muchas veces ellos no quieren embarullar la mente es por eso que la comparación que hacíamos hace rato le irritó mucho al doctor morimio pero era creo que la más clara para que la gente también pueda entender si vos mañana llegas a la farmacia ips y te dicen no esta droga no la tenemos tenemos biosimilares es mejor que no aceptes porque estamos hablando de que van a empezar a experimentar con los pacientes así mismo así mismo porque encima que en nuestro país no tenemos farmacovigilancia farmacovigilancia es en los países europeos americanos en donde se hace un estudio ahora y nosotros ahora acabamos van a traer una droga nos van a querer dar y van a controlar a ver cómo reaccionamos y si nos morimos todos como ocurrió en el 2018 con el bebas y tomar que metieron unos biosimilares también del bebas y tomar y fallecieron muchísimos pacientes y aquellos pacientes que fueron un poco más se pusieron a investigar y tenían un poco más desconocimiento hicieron amparo y hasta hoy están viviendo y están recibiendo su droga original en los que no puede no tiene el derecho si quiere abarazar costos en el ips que busque otras fuentes el salario de los de los 10 asesores que tiene un consejero tiene 10 asesores que hacen estos dos asesores porque 10 porque no abaratan por ahí porque tienen que ser a costa de nuestras vidas doña gloria perdón ustedes como asociación que piensan hacer a partir de ahora puede haber algún tipo de acción legal cómo van a defenderse ante esto nosotros vamos a presentar y queremos negociar tenemos porque al final ellos son lo que siempre van a tener la decisión es de de los medicamentos en sus manos hoy en día lastimosamente ya no se le escucha a los médicos ni a los oncólogos ellos los administradores son los que ellos nomás ya deciden por cuestiones de costo y yo le yo sin ofenderle al doctor morínigo qué especialidad en qué se formó él no tiene la especialidad oncológica ni traumató ni reumatológica ni neurológica como para poder a aseverar que es exactamente igual yo tuve la suerte de parte de de consultar en el extranjero y tengo de la escuela americana y de la escuela europea y ninguna de los dos lugares me recomienda en mi caso hacer una intercambiabilidad porque ya dice metástasis cerebro le dice metástasis en cuesta un pulmón y así hay muchos pacientes algunos se van a conformar pero nosotros vamos a llegar a a tener reuniones con ellos vamos presentarles nota y si es que no nos hacen caso queremos llegar a ser presidente porque yo confío en lo que prometió el presidente de la república que dijo que íbamos a estar mejor que le iba a ayudar a los pacientes a los oncológicos y todo eso a ver si cumple no vamos a dejar de vale vamos a luchar con nuestra vida que es lo único que tenemos bueno la reflexión de la señora definitivamente nos lleva a este evaluar la gestión también del doctor morínigo porque es muy triste amalia pretender ahorrar dinero a cuenta de gente que está primero psicológicamente pendiente de ese tratamiento y por su todo biológicamente después se verá la ciencia va a avanzar y podemos hasta comparar si los bio este similares son igual o no pero en este momento es un tema muy delicado porque no meten la misma lupa cuando hacen licitaciones para limpieza para seguridad para comprar a veces aparatos inservibles finalmente hoy por hoy yo creo que muy buena la reflexión de última ellos tienen la justicia por cuánto tiempo te lleva este sustanciar un expediente de esta naturaleza es al todo o nada y como bien ellos dicen están luchando por una calidad de vida amalia y finalmente creo que el ips tiene que oír a estas pacientes y lo ideal también es que aparte de oír a los pacientes también los médicos se puedan abrochar bien la bata en esta oportunidad y varias especialidades que son los oncólogos reumatólogos y así también neurólogos muchos van a decir pero tienen que patear contra su olla y en realidad no es así porque si se mueven de manera corporativa como lo hacen también en otras ocasiones van a conseguir también ser escuchados y los pacientes por sobre todas las cosas que son los que reciben esa medicación gloria muchísimas gracias por tu tiempo y a seguir peleando gracias gracias a ustedes por acompañarnos una cosa antes de cerrar pecha que peña tendeque una palabra comisión comisión a alto rango ahí les dejo hablamos de lo que pasaba en encarnación este fin de semana tremendo esto quedó registrado en imágenes escuchen una mujer embarazada en este caso fue protagonista de un percance automovilístico y una de las partes involucradas fíjense cómo termina pateando el vehículo de la mujer luego la empuja y ella termina cayendo en el asfalto generó mucha indignación esta situación por su estado por el estado de gravidez de la mujer con quien hoy hablamos y ella contaba por menores de lo que ocurrió durante este percance tengo algunos dolores mucho todavía la espalda y en la cabeza cosa que no me pueden no me pueden hacer en ninguna radio aquí por el embarazo porque lo que dañará mi bebé y no es el tipo es se convirtió en realidad no fue un empujón él me pegó me rompió la boca hay testigo salía sangre de mi boca encima y no fue capaz ni de ayudar se fueron a la fuga los dos y ni hasta ahora nunca aparecían no aparecían en el hospital menos la comisaría yo hice toda mi denuncia ahí ya con mi abogado solamente vamos a empezar a a mover un poco porque esto fue tan accidente ustedes rozaron o como es un choque de auto con auto nosotros ya hicimos la rotonda y el tipo se adelantó de nosotros y al bocinarle el freno de nosotros y ahí hubo el impacto de choque y nosotros nos íbamos a estacionar y ahí él se volvió a meter enfrente de nosotros y ahí fue cuando yo me bajé y le dije usted está loco qué le pasa está embarazada me golpeó le dije y ahí me empieza a insultar y me dije que yo no tengo nada que ver porque yo soy acompañante y se bajó mi pareja también y empieza a desafiar y el tipo yo lo único que le quise decir para qué para arreglar ahí por el daño que hizo por el auto y él no le importó se quiso subir atrás en el auto vino la señora se bajó y me desafió me dijo que no le iba a importar que yo esté embarazada que me iba a pegar y ahí fue donde empezaron a grabar y me dijo la señora o sea yo le dije que se atreva a tocarme si se anima que me toque y se volvieron a subir y yo quería yo ahí fue el momento que le dije que me que me pague mi auto y ahí yo golpeó porque se iban a ir golpeó el auto y le digo y se baja otra vez el tipo y el tipo ahí se baja y le da una patada a mi auto al faro y ahí yo reacciono si yo no me di tuve mi consecuencia pero los nervios me consumieron mucho la denuncia ya está hecha fue remitida al ministerio público y de ninguna manera se justifica semejante agresión a una mujer más aún embarazada los trabajos seguimos encarando de manera sistemática y metódica nuestra embarcación de la prefectura naval sin realizando rastriaje exhaustivo nuestros canes realizan puntos estratégicos en la tierra y en algunas islas de aledaña a la zona de búsqueda con la prefectura general argentina tenemos un convenio de cooperación quienes nos han contestado favorablemente y están realizando también rastriaje del lado argentino del río hasta la costanera sur natana el quinto día de búsqueda hasta ahora sin la novedad esperada exactamente robert hasta el momento no hay un resultado positivo en cuanto en cuanto al encuentro por lo menos del cuerpo del sargento que continúa desaparecido hoy más de 250 agentes militares se han desplegado desde aquí desde la costanera sur donde desemboca ya el cauce del arroyo lambaré y se une con el río paraguay cuesta arriba realizaron prácticamente un rastrillaje a orillas del cauce del arroyo lambaré hasta llegar a la zona donde se ha encontrado ya la camioneta a eso hay que sumarle también lo que implica el trabajo de las lanchas que están recorriendo de punta a punta lo que es el cauce ya del río paraguay recordando y teniendo en cuenta que de aquí donde estamos nosotros a unos 5000 metros se habría encontrado ya el primer cuerpo pero vamos a compartir los detalles que daban con respecto a qué tipo de procedimiento realizan en esta jornada incluyendo el trabajo de los canes que acompañan también en busca de alguna señal seguimos encarando de manera sistemática y metódica en lo que corresponde al agua en los cursos del agua en la desembocadura mejor dicho del río el arroyo lambaré en su intersección el río paraguay nuestra embarcación de la prefectura naval sigue realizando rastrillaje exhaustivo también nuestros canes realizan puntos estratégicos en la tierra y en algunas islas de aledaña a la zona de búsqueda y todas las prefecturas más están alertadas hacia el sur llámese en prefecturas zona de pilar alberdi billeta también las embarcaciones de marinos mercantes que realizan navegación en las zonas comprendidas entre pilar y asunción están notificadas y están realizando reportes hasta el momento todo sin novedad y por último se suman siempre a poner su granito de arena su solidaridad la asociación de pescadores de la zona específicamente aquí en interramada medín puerto pabla y san antonio bueno de acuerdo a la descripción dada se está haciendo todo pero finalmente parecerá ser que cuesta muchísimo imagínate lo que es cuadricular todo un río natanael exactamente y estuvo sobrevolando el helicóptero de la policía nacional también de la fuerza armada e inclusive con drones realizando un recorrido ida y vuelta en el transcurso de toda la mañana rebuscando a pie inclusive entre las malezas entre las basuras entre los camalotes incluyendo también los canes que realizaban y acompañaban lo que es este recorrido y reitero a unos cinco mil metros de este lugar allá donde se alcanza a ver prácticamente la curva del río paraguay allí hay un desvío un brazo también que va hacia la zona del yad recordemos que hacia ese sector fue encontrado el primer cuerpo del sargento desaparecido así que ese es el trayecto el recorrido que siguen realizando en esta jornada que si bien a esta hora del mediodía ya están realizando también el relevo de estos agentes que estuvieron recorriendo en el transcurso de toda la mañana se espera ya que lleguen también los que van a trabajar en el turno tarde y de esa forma continuar en un trabajo prácticamente sin descanso reitero más de 250 agentes militares aboscados ya a la búsqueda del sargento en esta jornada es así y éste se decía muy bien incluyendo incluso efectivos la armada argentina en el marco de una cooperación conjunta y toda la ribera del suroeste hasta pilar están notificadas las prefecturas de nuestro país muchas gracias hasta luego y seguimos hablando de este tema porque horas días arduo trabajo finalmente dieron con el hallazgo del sargento domingo ríos esto el fin de semana escenas de dolor evidentemente de mucha angustia se vivió en en el punto en donde encontraron ya lastimosamente el cadáver de este hombre que perdió la vida cumpliendo la misión de buscar a un superior una familia enlutada una situación ya lastimosamente irremediable y el pedido evidentemente de que no haya un domingo ríos de aquí en adelante de que la gente ya no siga muriendo en paraguay a consecuencia de la inoperancia de las autoridades ante situaciones que puede presentar el clima incluso estuvo presente allí el ministro de defensa que decía cuando sí acá aproximadamente 70 100 metros de la costa y ahora estamos esperando a la persona de la fiscalía para hacer los trámites de rigor en eso estamos los familiares no llegaron todavía pero ya están informados por supuesto el capitán a cargo se comunicó con la fiscal y le pidió permiso para acercar el cuerpo hasta la costa hasta ahí a partir de ese punto ningún movimiento se va a hacer sin la autorización correspondiente fiscal o legal estamos asistiendo a los familiares yo anoche estuve con ambas familias estamos todos los los detalles familiares estamos teniendo en cuenta para que las personas integrantes de la familia estén no quiero usar la palabra contenida pero sí apoyadas acompañadas por por nosotros empezar muy grande están teniendo muy grandes muy grandes yo les cuento que el general moreno cuando le dio a su asura hecho en llanto a más del general moreno que reconoció al sargento también el fiscal eugenio campos estuvo presente en el sitio confirmando la identidad de esta persona con el procedimiento de rigor recién con las instituciones encargadas las fuerzas armadas médico forense ministerio público se procedió a la inspección del cuerpo el señor domingo ríos seguidamente el forense por disposición del forense y también el ministerio público la representación fiscal se procede a llevar el cuerpo en la morgue para la inspección de rigor el procedimiento con respecto al levantamiento del cadáver con la presencia de todas las partes en este caso criminalística policía nacional forense ministerio público y como es una de las partes de la fuerza armada están también presentes los miembros de la fuerza armada en este caso del forense la fuerza armada la jueza instructora del sumario como así también el comandante de la fuerza armada lo que encontramos fueron documentaciones con respecto a los datos de los ríos y eso vamos a corroborar ahora con la gente de odontología forense y con el forense de turno terrible lastimosamente el final de estas personas era lo que no se quería confirmar pero lastimosamente terminó dándose nosotros vamos a seguir muy de cerca con respecto a la situación del sargento alexis quien continúa hasta este momento desaparecido en algún punto del arroyo lambaré o de aguas del río paraguay un año de comida en el año 1983 se vivió una situación similar a la que hoy tiene la gente que vive en itacorá departamento de niembucupe mañamina baise te pala hoy que pama la jugada cuerape la situación ya se presenta de esta forma varios barrios anegados y la desesperación de casi 900 familias terrible realmente lo que se presenta para ellos que están totalmente indefensos buscan el lugar más alto buscan la altura como dice esa canción de manejo galeando la chacarita para tratar de guarecerse de esto que los deja totalmente indefensos no solamente ante el agua sino también ante la inacción de las autoridades porque ellos claman que puedan llegar hasta el lugar el gobernador el intendente alguien que les pueda dar una mano con respecto a todo lo que necesitan el agua es problema la presencia también de lo que tiene que ver con insectos lo que tiene que ver también con alimañas y evidentemente el alimento que no puede faltar en ese sitio como usted se sentiría señora señor si es que es víctima de esta situación aquí sobresale la solidaridad porque las personas van preparando las comidas en la famosa olla popular pero no en la asistencia estatal estos testimonios son más que reveladores pero tú y en cara para ver yo la pocha de 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 año no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no de asistencia humanitaria porque o sea De Guatamina P. Calcula, señora, señor, hace 40 años ya se daba la misma situación y seguro que antes del 83 también esto, es decir, fácilmente pasaron 7 gobiernos de aquel 1983 a hoy. Y la solución, Jovey, Babico, o Jovey lo ha invitado a echar las apisaves, o escápeten en alternativa, pues no, ah, prójimo y Jove P. No, la respuesta es un contundente, no. Por eso la gente hoy, desde tiempos inmemoriales y venimos un poco más cerca en la línea de tiempo, hace 40 años pasaron esto mismo que ven hoy y probablemente vuelva a repetirse ante la ausencia total del gobierno. Hoy, bueno, ya ha repetido. ¿Has hecho? ¿Cuándo? ¿Se hace poco la que? Sí, pues. A doce familias vienen, a doce de 15 a los venían, ¿no? Pante de duro, por ejemplo, el piso en la hora de coca, ¿no? Cuando esto vino, cuando hace un año de comida, o sea, un día, o sea, un salto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Debe estar un funcionario del Ministerio Público o un agente de la Policía Nacional acompañando ese momento de la toma de muestra. Esto con la intención de que se pueda transparentar y evitar justamente cualquier hecho de corrupción, evitar las coimas y tener como que un control sobre el control que realiza la patrulla caminera. Nosotros le preguntamos a la gente en la calle, Roberto, ¿qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Si creen que esto efectivamente va a servir para ofrecer un mejor servicio, para precauterar y cuidar un poco la seguridad de la gente en las calles? ¿O si pasa por una cuestión de que en realidad hay que preparar la coima ya no para una institución sino que para tres instituciones? Esto decía la gente en la calle. Yo creo que es para repartir más la... ¿La propina? Sí, la propina. Yo creo que está mejor, está mejor. Yo creo que va a haber más control. Más control. ¿Ahora te agarras de alguna vez? No, no, todavía no. Gracias a Dios. Ojalá que sea para mejorar el sistema de control, eso como se dice así, ojalá. Para haber más control entre ellos, supongo. La verdad es que va a funcionar, porque esos solos son muy colmieros, como se dirá. ¿Es que están solos los camineros, nadie lo conoce? Ellos te ven, te persiguen nomás, ellos te ven nomás, así que vos estás ahí, directamente te sigues. En muchas ocasiones me pasó eso. Y te ves que vos te estás yendo con tu hijo, no, porque ves la ventanilla así se acerca y te ataja. Siempre que sea para mejorar la actividad, que lógicamente es importante y es necesaria en las rutas, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? Que no sea como muchos dicen eso, que sea para mejorar o ampliar la coima para más personas. No, no, no. Ojalá que sea para bien, para controlar mejor, para ir mejorando justamente las rutas y hacer que especialmente en esta época de verano, fin de año, la fiesta, todo, sin mucha gente que sale a farrear y después en forma inconsciente continúa manejando como si nada. Y eso, por supuesto, trae mayor peligro y facilita a que los accidentes ocurran. Bueno, sin dudas, ojalá y partimos todo de la premisa que finalmente este tipo de controles siempre también vaya con la conciencia del conductor y generalmente cuando uno sale en familia, toma rumbo, los viajes al interior, porque el verano también significa eso, Mariano. Bueno, no solamente uno tiene que insistir en que es para la farra pura y dura. Así mismo, señor. Estamos acá nosotros con la suminfectora Vanessa Llanes para repasar un poco, Roberto, también, porque se puede dar la siguiente situación, señor. Que algunas personas entiendan que la policía caminera, la patrulla caminera, ya no puede hacer controles. No, es así. Se va a seguir realizando el trabajo de la institución y queremos que nos explique un poco a la suminfectora cómo se va a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que cambia con esta nueva disposición? Así mismo, Mariano, queremos aclarar que la patrulla caminera sigue haciendo su trabajo, que sería la de verificar las infracciones varias que verifica el personal de la patrulla caminera en ruta. Es solamente el apoyo, vamos a decirle, de otras instituciones. El trabajo interinstitucional que realiza la patrulla caminera en estos momentos con otras instituciones sería solamente para lo que sería la prueba de Alcotel. Sería en caso de pedidos de policía nacional, a pedido de la fiscalía y también si el conductor estuviera sido pillado, vamos a decirle, en flagrancia a sí mismo. La presencia en ruta se va a seguir teniendo de repente alguna que otra barrera aleatoria también se podría hacer o frente a los carteles, como se suele ver. En los distintos puntos de jefatura que tiene la patrulla caminera, que sería un poquito más de 48 a nivel país. Y lo que tiene que ver con el operativo verano, suma inspectora, ¿qué resultado fue dejando? ¿Cuál fue un poco el dato que se pudo relevar ayer? Asimismo, el operativo verano inició el día de ayer, el día 5 de noviembre del 2023 y se extiende hasta el 25 de febrero del 2024. Estuvimos viendo mucha afluencia de vehículos que van al interior del país y luego retornan. Entonces el personal de la patrulla caminera en distintos puntos estuvo haciendo el servicio de regulación de tránsito, en donde estuvo agilizando la vuelta a la zona central sería abocado a hacer la regulación. ¿Se pudo hacer alcoté? Los pedidos de alcoté se realizan a pedido de la Policía Nacional, como dije anteriormente, y demás instituciones. ¿Ayer no se hizo todavía? Se realizaron las pruebas pertinentes de acuerdo a lo que sería el nuevo sistema de trabajo de manada de la superioridad. Y en el proceso, suma inspectora, para que también la gente, el conductor, conductora que de repente se encuentra con ustedes en tienda, ¿verdad? ¿Tiene que venir la persona con el aparato medidor del alcohol? ¿También el agente de la Policía Nacional tiene que estar ahí al lado del agente de patrulla caminera o cómo es en la práctica eso? Así mismo sería. En la práctica sería así mismo. A pedido de la Policía Nacional, el policía viene acompañado de la persona y se realiza la prueba de alcoté. Y en siniestros viales se constituye el personal de la patrulla caminera, en donde hace el acta de constatación de infracciones, a lo que sería referente a siniestros viales. ¿Y también es por pedido de las otras instituciones? Así mismo. Ok, gracias, suma inspectora, porque también estaba el caso, Roberto, de los accidentes que se suelen dar, donde se pide, verá que se le tome la alcoteja a las personas involucradas, y entonces ahí los agentes de la caminera van a ir hasta el lugar, ya estando las otras instituciones en el procedimiento. Bueno, ojalá esto facilite, dé funcionalidad, porque antes de por sí lo costaba con una sola institución de por medio. Y lograr la coordinación va a ser el desafío, y por sobre todo también que se dé un cruzamiento en cuanto a los datos, porque es muy difícil tratar especialmente con los borrachos al volante. Mariano, como siempre, buen trabajo, un saludo a la entrevistada. Hasta luego. Bueno, atención, porque son imágenes sensibles, esto que ocurría cerca de las 11 de la noche, en el interior de un motel ubicado en Coronel Oviedo, Paradise es el nombre de este local, donde un funcionario roba todo el dinero que se encontraba en el interior. Vamos primero al video del momento en que toca la caja donde se encontraba el dinero, y empieza a juntar la poca plata que había dentro. Fíjense cómo este hombre empieza a contar todo el dinero que había dentro de esa caja. Él es un guardia, funcionario de esa dependencia, y aprovechó que había poco movimiento en el local para poder alzarse con ese dinero. Su nombre es Víctor Hugo López. Una vez que se percata que el hombre se había alzado con el dinero, en secuencia la funcionaria, una funcionaria bastante antigua, intenta impedir. Y fíjense lo que pasa. Se pelea con el hombre y allí le aplica varias puñaladas en la espalda. Ella termina cayendo herida en el piso y el hombre se va. Utilizó un cuchillo que tenía unos 10 centímetros aproximadamente. Ella quedó malherida. Hablamos de María Elena Fernández Benítez, de 37 años. Ella fue trasladada hasta el hospital local por bomberos voluntarios. Y felizmente ella fue dada de alta horas después, luego de ser estabilizada. Pudo haber sido una tragedia porque el arma utilizado era bastante contundente. Y la herida, la zona donde recibió también. Ahí vemos en un cuadro las imágenes del momento en que el hombre atacaba brutalmente a su compañera de trabajo. Y en secuencia ya el momento en que la víctima es encontrada en el piso, en el pasillo de este motel en el barrio Universo de Coronel Oviedo. El hombre está prófugo. Hablamos de Víctor Hugo López, profu. Él se desempeñaba como guardia de seguridad de este motel. Hablamos con la policía. ¿Qué saben ellos con relación al sospechoso? Esto es lo que nos decía. En este caso el supuesto autor sería Víctor Hugo López Pérez, paraguayo soltero, 21 años de edad, domiciliado en el barrio Potrerito de esta ciudad, quien sería compañero de trabajo de la víctima en el referido motel. Quien, posterior de cometer el hecho, se dio a la fuga. ¿Se conocen las circunstancias en las que se dio esta situación? Y hasta el momento se desconocen las circunstancias, pero prosiguen las averiguaciones por parte del personal policial. Bueno, ahí está lo que decía la policía. Estaban buscando al sospechoso. Decíamos que fueron los bomberos quienes llegaron hasta ese lugar, hasta el motel, hasta ese pasillo donde estaba la víctima ensangrentada. La llevaron hasta el hospital de la zona para recibir asistencia. La rápida reacción también de los voluntarios ayudó a que esta mujer hoy esté con vida y recuperándose lentamente. Nosotros hemos recibido una denuncia de supuesta agresión en el interior de un motel Paravise, donde la votación se dirigió en contactando a una persona de sexo femenino, mayor edad, quien tenía una herida a la altura de la espalda, tenía herida pulso cortando. ¿De inmediato ella fue trasladada a un centro asistencial? Ella fue asistida y trasladada hasta el hospital regional de Coronel Odio, donde quedó a cargo de los presionales de Blanco. ¿La única víctima que hallaron en el lugar? La única víctima que se halló en el lugar, posteriormente entendido, la que quedó a cargo ya de la Policía Nacional para recaudar más informaciones. El monto que se llevó este hombre sería un millón quinientos mil guaraníes. Y por esa plata terminó apuñalando a su compañera en la espalda. Y reiteramos, felizmente, ella se está reponiendo. El hombre sigue prófugo. Ahí ya están escuchando, porque vamos a hablar de que el país se paralizó durante el fin de semana por haber el partido de la final. Exactamente. ¿Cómo estás, Amalia? Sudamérica. Toda Sudamérica en realidad se paralizó, pero nosotros no vamos a hablar de lo futbolístico, pero vamos a hablar de lo que fue este show tan esperado, porque hace varios años, desde que la final se volvió única, la Conmebol decidió hacer estos shows antes de cada partido. Esta vez le tocó al grupo Villero, Cumbiero, Hierba Brava, por el lado de Argentina, ¿verdad? Sí. Dicen que fue también un pedido muy especial de la gente de Boca, porque esta música, la Cumbia de los Trapos, está muy... está muy compenetrada con la hinchada de Boca. Muy ligada, claro. Pero, ¿qué pasó? Escúchenme. Yo voy cantando, con mis amigos voy festejando, triunfo más. ¿A dónde están los locos? Loco, voy por mi brazo, te sigo a muerte, ¿por dónde vas? Porque la vuelta queremos dar, queremos dar. Boca. O sea que muchos habrán creído que era su televisor y estaban tratando de ajustar y era el audio de ahí luego. Sí, daba esa impresión, pero pésima la... Malísima la actuación de Hierba Brava. ¿Qué le pasó? ¿Verdad? Muchos habló del playback, de que por eso Damas Gratis no aceptó, porque se iba a cantar playback, y Pablito Lescano salió y dijo, estas son las cosas que pasan cuando no se cantan vivo. Al parecer, y por lo que yo entiendo, es que es como que ellos graban una partecita de la música, como si fuese que están en vivo, y eso es lo que después se pone. Pero a la hora del arreglo hubo este problema, porque la pista estaba 100 metros de ellos, y la voz estaba súper atrás. Es que ni siquiera dale, bo, dale, dale, bo. Ni en esa la pegaron, ni en esa. ¿Y al grupo brasileño le pasó lo mismo? No, escuchen lo que fue el grupo brasileño, por favor. ¡Ferrugem! ¡Ferrugem que es sabidamente tricolor! ¡Ferrugem que es sabotaño, apaixonado! ¿Será que hubo una suerte de sabotaje o no se instaló eso? No, yo le decía que hay que ver. Demasió mal sonado, lo que más se ha ojo. El cantante sí, en ese sí parece que le pusieron un poquitito más de adrenalina, por lo que estaba medio aburrido, ¿te parece? Lo que pasa es que si vamos a hablar de sabotaje o algo también, cada grupo tiene que tener su técnico musical, por así decirlo. Estando ahí, ¿verdad? Pero viendo que no pasa absolutamente nada. Convengamos que para esto habrán hecho una prueba de sonido, por lo menos días previos, después de ese día. No creo que el señor se debe analizar en claro. Y también estimo que la Conmebol, como instancia cargada, va a instruir una suerte de su mario, porque esto le quitó cierto brillo también. ¡Claro! La famosa previa. Sí, no, fue una vergüenza. Sí. Y el grupo se queda mal. Claro. Con esto porque esto nomás es hierba brava para aquellos quienes no lo conocen bien. Ojo, yo digo, toda la región latinoamericana hierba mala. Brava. Ni para el 15 años de barrio. Por eso. Sin embargo, es buen grupo. Es un buen grupo, tiene muy buenas canciones. Aparte, si escuchamos la original, que obviamente me van a decir, es que la original no va a ser igual, porque tienen los arreglos musicales, el autotune y todo lo que ustedes quieran, pero igual. Los palmeras, los palmeras. Los palmeras te calculan. Es un playback que se grabó con anticipación, como si fuese que estaban vivos, y en los arreglos tenía que aparecer como que estaban haciendo ahí el show y tenía que salir bien. Pero definitivamente algo pasó ahí que se dio este papelón. Aparte, ¿qué fue lo hacía con una botella de agua? Era el momento suyo, el vocalista. ¿Verdad? Uno luego era medio caigüe. Y estaba nervioso. Yo creo que estaba nervioso. Le superó. ¿Sabe qué le pudo haber también hecho que no esté bien concentrado lo que le pasó en el sonido? Antes estaba perdido el pobre. Claro, escuchaba ahí que no era él. Pero ¿saben quién lo que no estaba perdido? ¿Quién? Y es Romerito. Porque Julio César Romero festejó de esta manera el campeonato único y primer campeonato de Fluminense en Copa Libertadores de América. Ahí lo vemos. El amuleto de Fluminense de Romerito. Yo le quiero mucho a Romerito, pero ¿cómo se diría en guaraní? Y Yangelma. Ya no le da para nada. Ya no está ahí en el palco. De otra manera. Yo creo que Romerito recibe un salario mensual también de parte de la gente. Ah, con razón. Entonces, ¿qué hacía si no? Pero mira que si era un marcadito, que se yo, y ahí no íbamos a decir nada. Y se tenía otros antecedentes también. Perdón, chicas. Perdón, chicas. Y también Roberto Pérez. Es que Romerito tampoco ya estaba con agua mineral a esa altura. Entonces, es como que había que expresarse de esa manera. Y bueno, y lo hizo. Pero ¿saben quién también estuvo viendo el partido? ¿Quién? Y ella sí se portó. Es Pretiña, una perra fanática que con su camiseta puesta vio el partido y el gole de John Kennedy. ¡Es gol! ¡Es gol, Pretiña! ¡Es de Urso, Pretiña! ¡Es de Urso, Pretiña! ¡Es de Urso, Pretiña! ¡Ahora, no, Garanta, Pretiña! ¡Ahora! ¡ frigor, Mar?! ¡ freakin la bola, Garanta! ¡Es de Urso, Pretiña! ¡Es de Urso, Pretiña! ¡Es de Urso, Pretiña! ¡Ahora, no, es de Urso, Pretiña! Pretiña. ¡Esta me encanta! Este podemos encontrar varias veces. Sí. Entre Romerito y Pretiña toda la vida. Pretiña. Y Pretiña en português es Negrita. Negrita, Pretiña. Pero se entiende ella cuando la entran al Google, mira. y es increíble cuando marca el gol del rival que no la tenemos aquí en estos momentos o sea que en definitiva entre pretiña y romerito bueno sofía garcía la ubican o la van a ubicar a partir de ahora sofía garcía es la golpista que se quedó con la única medalla de oro para nuestro país en los panamericanos este es el informe después de batima y vamos estoy contenta de haber podido llevar este pegado hacia arriba de lograr estado de oro esta histórica oro realmente sensacional lo de sofía garcía que cerró con broche de oro su presencia en los juegos para americanos de santiago de chile al conseguir la presea dorada en la competencia individual para alcanzar la histórica cifra de siete conquistas un oro y seis bronce para el team paraguayo estoy muy contenta con los resultados de la semana empezamos con el pie derecho como se dice empezamos tirando toda la semana empezamos a a a soñar y finalmente hoy pudimos cerrar el partido ganar el torneo llevar la hora para agua y nada más que contenta de llevar este orgullo al país garcía culminó ayer su recorrido acumulado de 274 golpes 14 bajo par y una ventaja de 4 sobre la colombiana maría jose uribe para apropiarse de uno de los últimos oro del torneo económico también es importante puedes recibir a 100 millones de guaraníes de parte del comité olímpico paraguayo por esta máxima distinción de obtener el oro en los juegos panamericanos estoy contenta que toda la preparación y el sueño se ha hecho realidad esta semana bueno felicidad sofía aplauso bueno ustedes saben temporada de navidad ya está llegando está estamos ahí nomás a meses a días en realidad ni a meses a días estamos de lo que va a ser la navidad y ustedes saben que bellavista inauguró su árbol de navidad por sexto año consecutivo esto fue el viernes exactamente las 20 y 30 horas se dio la apertura del encendido y esto es lo que hacen esto y decían también que a partir del 2 de diciembre por nueve noches consecutivas van a hacer una serie de fotos festivales con exposiciones también de artesanos con grupos nacionales y todo esto ya a la espera de lo que va a ser Nochebuena y navidad y es algo que lo viene en asiento hace un buen tiempo y ya es un lugar turístico prácticamente eso hizo la intendencia esto hace no 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 esta es una empresa privada la que hace una empresa privada porque acá la municipalidad podría hacer algo así en la costanera tenemos lugar para hacer verdad que si estas cosas deben imitarse por supuesto verdad y para cerrarlo mal les quiero decir hablando de arbolitos estamos a 25 días de que se encienda el arbolito del SNT es cierto el tradicional el arbolito del SNT pero por dios hace un par de semanas que desarmamos desarmamos me suena multitud ¿quién se va a subir ahora a encenderlo? los compañeros claro están lo que siento los compañeros de técnica ¿cuántos años Martín Argüello fue el encargado de subirse para montarlo? para montarlo no se si ahora ya está capacitado pero y por lo menos visualmente se acompaña con vino culero ah claro ¿cuántos años tenemos con el arbolito casillo? cuéntalo dijimos el año pasado por ahí cerquita vamos a averiguar el canal tiene 58 años así que y hace 57 años y medio ah bueno acá me pasan el arbolito bueno ahí está 25 días para este evento que todos esperamos bueno ¿no quieren algo de romerito? no ¿qué hay? ¿qué canto? no va con honda y estamos a 4 días nada más de otra edición de Teletón y hoy la historia de Arianna Arce otra de las beneficiarias de la Teletón hola mi nombre es Arianna Tomasa Arce Benayo tengo 9 años soy de Carmelo Perata mi familia somos 4 está mi mamá que se llama María Aparecida mi mamá enfermera ella trabaja en el punto de salud mi papá que se llama Heriberto mi papá se dedica a panadería y mi hermana que se llama Marisela y yo soy la última acá en Carmelo Peralta se hace mucho turismo de pesca mi papá también es pesca turista lo que yo lo que estoy comentando es que es mi mamá la gente que se llama es la última cuenta de trabajo en Carmelo Peralta tenemos poquísima eh Música Arianas, por ejemplo, es la unación en Guadalajara, en dos pilas, ya está en Madrid. Se me fue normal, con un kilo de 980, de siete meses. Un año, en el Pueblo, 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 en el Pueblo. Un año, 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 en el Pueblo. Un año, en el Pueblo. Yo siento que me ayudan en hacer fuerza, en trabajar, en correr, caminar más lejos. Un año, en el Pueblo. Un año, en el Pueblo, en el Pueblo. Un año, en el Pueblo. Un año, en el Pueblo. sin embargo entonces en ese caso por ejemplo fue teletón la sabía que se ariana ya en el choño maneja guapa si esa banda mañana se ayuda a hacer la hipoteca y no para pase a que haya poco a jugar partidos, a correr bicicleta, aérea, con segundo cirugía, yo fui un baite más. ¡Uno, dos! Ahora, por ejemplo, yo le dije a mi mamá, mira un poco, le dije. Mi mamá le preguntó al profesor si yo como podía ir, y después me fui. Y ahí me empezó a gustar. Desde que vino acá en el judo, empezó a despertar, a superarse. Le tengo como ejemplo de superación. Es una niña muy guerrera, ¿verdad? Yo creo que ella también le da fuerza, demostrándole que ella puede ver. Hoy estoy adituada y perseverante, igual. La preciente es la hora de vida, y no la dejaba, yo viví la vida ya. Lo voy a abrir, lo voy a, sinceramente lo voy a. Más rico si no lo voy a mover. Hoy en. Gracias.